La empresa de correos nacionales antes a Postal y ahora a 472 puso en circulación 25 mil estampillas con el rótulo de Jorge Oñate. Esta es la primera entrega, esta es una iniciativa que fue acogida por el Ministerio de las TIC y que surgió en el Congreso de la República, hoy fue materializada aquí en este acto en la gobernación del Cesar. La estampilla de servicios postales emitida por el Gobierno Nacional en homenaje al nombre, vida y obra del Gilguero de América Jorge Oñate González fue presentada de manera oficial en la plazoleta de la gobernación del Cesar donde se llevó a cabo el acto protocolario de la expedición y puesta en circulación de este importante sello. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, expresó su complacencia y agradeció la gestión que ante el Ministerio de las TIC hizo un grupo de 10 congresistas encabezados por el senador cesarense José Alfredo Géneco Zuleta al solicitar una emisión filatélica que dejar en la memoria postal de Colombia y del mundo el legado de Jorge Oñate González. Porque estas estampillas nos van a representar en esa gran colección que hay alrededor de estos temas entonces pues bueno, estamos hoy celebrando esta iniciativa del senador Géneco y que bueno que el maestro Jorge Oñate también tenga una estampilla que pueda seguir garantizando que el riesgo de la memoria histórica del folclor se pueda minimizar porque esta estampilla lo que hace es eso, ayudarnos a conservar la memoria histórica y todo esto es muy bueno para nuestro folclor. Bueno, esa fue una iniciativa que tuvimos desde el Congreso de la República con la firma de muchos compañeros congresistas para hacerle este resentido homenaje póstumo al Gilguero de América con la emisión de esta estampilla porque gracias a esa trayectoria, a ese aporte de nuestra cultura de la música vallenata y se estampa de esta manera como ustedes lo vieron en este lanzamiento de la estampilla para el Gilguero de América por toda la contribución que ha hecho en la música vallenata y ahí quedará estampado para la historia. Sí, gracias a Dios, su cariño, el cariño, perdón, que le tenía su gente, su pueblo sigue vigente por el contrario, ante su ausencia ha crecido y se ha sentido mucho más y bueno, estamos seguros que él allá en el cielo está sintiendo este cariño, ese calor efervescente que su gente hoy todavía le guarda. Jorge Antonio, hemos visto que usted ha, digamos que ha tomado las banderas del legado de la dinastía Oñate. Sí, como te decía, nosotros como hijos, porque no soy yo solo, como hijos tenemos que seguir, que mantener, que procurar preservar el catálogo más rico y más grande que tiene la música vallenata que es el que nos deja mi padre Jorge Oñate. En mi caso específico vengo, sí, preparándome y buscando la forma de incursionar y de que el legado continúe, que el legado no se quede donde, no pare con el fallecimiento y la partida de mi padre, sino que nosotros como hijos principalmente y todo aquel que le guste la interpretación de la música vallenata nos ayude a que por medio de su música mi padre siga vivo. Gracias. 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 Gracias.